La cosa, cuando tú te vas a lo seguro, estamos hablando ahorita, cuando te vas a lo seguro, ¿qué? Cuando te vas a lo seguro, yo para irme a lo seguro, me voy con el jugo de limón. Ah, claro. Para irme a lo seguro. Que no te sorprenda porque somos siempre agrios. Y eso es raro de que un limón esté dañado, de que un jugo de limón. Muy raro. Eso puede durar dos semanas y tres y eso te va a lo seguro. No se añeja, no se añeja. ¿Usted cuando se va a lo seguro, maestro Carlos? O mi casito con jamón y mi galletita, en un sitio que yo no conozco, me vaya a comer para no intoxicar. Ah, para que sepa. Aunque yo para irme a lo seguro, a un sitio donde yo no conozca, me voy a pollo siempre. Siempre pollo. Siempre pollo. Y si hay huevo, huevo. Cuando me voy a lo seguro, yo me llevo una meriendita. Porque yo no sé si va a haber algo de comer donde yo voy a estar. Me llevo algo en la cartera de comer, me voy a lo seguro. Ah, claro. Me voy a lo seguro, en vez de yuca, compro plátano. Ay, sí. Ay, sí. Cuando hay poco dinero, se hace eso, claro. Además, lo peor que puede pasar de plátano es que te salga fría. No se le ha contado. No se le ha contado. ¿Cuándo te va a lo seguro, chivato? Me va a lo seguro comprando mi primer vehículo de una marca reconocida. Sí. Yo lo invento. ¿Te va a un Toyota de una vez? Toyota, un Honda, va en la segura. En su defecto, un solar. Cuando te va a lo seguro, ¿cuál es tu elección? 9-7-1-9-8-30. Y llama ahora. 8-0-9-9-7-1-9-8-30. Yo cuando me voy a lo seguro, cuando voy a una película, dense Washington, buco. Ay, sí. Cero clavos, cero clavos. Ese tipo no hace clavos. ¡Hello! Buenas. Ahí es la ferretería. Es la primera vez que me conecto y tanto te llamo. ¡El primero de la primera! ¡Wow! Bienvenido. Me voy a lo seguro, cuando esto hay debo y huele, huele, huele bueno. ¡Hue! ¡Ah! ¡Pelo ahí! Él mide el aceite primero. Un padre mío dice, me voy a lo seguro, cuando voy a salir con una diabla, busco una fea. Claro, él sabe que se lo va a dar, se lo va a dar. Pero bueno, la fea lo dan en la primera cita, ¿eh? Me voy a lo seguro. Oiga eso. Me voy a lo seguro. Si quiero agua y clima de la fea, me voy a pura piscina. Ah, sí. No arranco para el río. No hay marea, ni resipada. ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Hola! Hay agua sucia. Buenos días, buenos días. ¡Hola! ¡Muy bien! Dímelo, Pipe, mi hermano, cuando te vas a lo seguro. ¡Bien, gracias a Dios! ¡Qué bueno! Cuando voy a lo seguro, ¿cómo me me alcanza a él antes de llegar a la mujer? No voy a hacer que me llegue a la mujer cuando llegue, se fue y ya. No se cocinó. ¡Bien por ti! Cuando me voy a lo seguro, yo salgo con efectivo. Sí. ¿Con tarjeta o no? Cero tarjeta. Por si acaso. Por si acaso. ¡Buenos días! ¡Hola! Me voy a lo seguro, cuando yo voy a rodar lejos, yo lleno el tanque. Yo lleno el tanque, reviso mi goma, porque yo no sé si tengo que dar muchas ruedas para donde voy. Cuando te vas a lo seguro, ¿cuál es tu elección? Cuando me voy a lo seguro, me voy a una carrera universitaria que sea bien. O sea, que derecho, medicina. Dime dos, dime dos, dime dos. Derecho y medicina, por ejemplo. Mercadeo y contabilidad. Sí, que estudiando que farmaco, bioquímica y vale. ¡Ay, ay, ay! Cuando te vas a lo seguro, maestro. Cuando me voy a lo seguro, en una discoteca, me voy con el romo más barato. Claro, porque eso lo falsifica muy poco, déjame decirte. Exactamente. Los wikis se falsifican mucho. Claro, claro. Los romos caros son los que más se oye. ¡Ay, qué falsifican! Y no, y pues más caro que ese romo barato. Oye, ¿cómo es? Pues más caro que ese romo barato, es asequible, como quieras. ¡Buenos días! ¡Buenos días, mis amigos oyentes de los hijos de puta! ¡El amor sexy! En este 2024, espero que sea venturoso y que a todos nos salga bien las actividades que realicemos. Bien, hermano. Cuando te vas a lo seguro, ¿qué tú eliges? Bueno, si tú vas a bailar para la discoteca, jala a la vieja o a la fea, porque la bonita muchas veces sabe bailar. Y siguen vueltas esperando que les compren su bonitura. Bueno, ahí, él jala a la fea a bailar, él se va a lo seguro de una vez. Pero si yo fuera hombre, me voy más a lo seguro. Cuando me voy a lo seguro, yo llevo mujeres para bailar. Tú llevas la compañía para bailar. Yo llevo compañía, para no estar aventurada. Si cae uno tigre, ¿qué van a ser mujeres? ¿Quién está bailando las otras? Jalando mujeres ajenas. ¡Buenos días! ¿Tran a mujeres para que bailes? Claro. Saludos, saludos, muchachos. ¡Buenos días! Joder, cuando alguien me pregunta si quiere ver una serie, yo le digo, esta vez seguro, Breaking Bad, la mejor serie de la serie. Muchachos, buenísimo. Incluso, la he visto tres veces. ¿Cómo que se llama? Yo no le he visto. Breaking Bad. Breaking Bad. Ahora yo estoy viendo El Señor de los Cielos. Breaking Bad es una serie al igual que The Blacklist. Son series viejas ya, pero son largas y buenas. Ah, bueno. Yo estoy viendo El Señor de los Cielos ahora. ¿Ahora? ¿La primera parte? La primera parte. Adictivo te vuelve. Yo me voy a lo seguro. Ya yo termine la otra. Ahora casi. Yo no sé cómo ese actor no terminó con un sapito. Ese hombre chuleó a todo el mundo. Ahí es diablo. Hasta los hombres. Y ahora que falta chuleo y follado. Ay, mi madre. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ah, bien. No hay novena de eso. Claro que sí. Oye, cuando yo voy a lo seguro, me voy a inversión en vehículos. Me voy a lo tradicional. Toyota, que tengan salida rápida. Tú sabes. Onda. Onda y Toyota son el palé. Claro. ¿Tu cuarto asegurado? Aunque déjame decirte que la Hyundai se ha metido al baile que ya tiene salida, ¿no? Claro. Y en serio. Lo que no sonata y los libros de chapiza van a acabar con este país. ¡Ah! ¡Ah! Lilo Ciza. Lilo Ciza. A propósito de mí, van a darme un cajetazo. Yo que soy comprador. Lilo Ciza. Sí, van a comprar. Picha, picha. Eso es lo más fácil, va a tomar tu una visita. Que nunca tienen, casi nunca tienen el menudo. O sea, si sobran 70. 70, a lo más te vas a dar el baile. 70, diablo. Y a veces, pero tú quieres una guardia de queso. No, no hay, nada más era tradicional. Pero vos, tú tienes un menú ahí, coña. Bueno, entonces lo que tienen. Bueno, te va a lo seguro. Cuando yo voy a pedir guarnición, o sea, lo fuerte de lo que me voy a comer, frito verde. Te va a lo seguro. Porque el frito no me va a salir apartado, ni me va a salir desabrío, ni nada. Frito verde. Mira, me voy a lo seguro. Mira, me dice el hermano Kiko que él se va a lo seguro cuando va a secara, a comprar la secara. O no quiera hacer su problema. Ah, la secara. Es que la venden pura. Ah, espérate. La de secara. La de secara. No, pues. La de secara. La dañaba secara. No me diga que, pues, eh, cuál es el mundo. Se ha dañado la secara. La de remuda de secara se ha dañado. ¿En serio? No, no, no. Maestro, ¿usted se va a lo seguro? Compro mi terreno con sus documentos y deslindado. Ey, sí. No estoy diciendo que en herencia. Acto de venta. En herencia, acto de venta. Hay muchos problemas con eso. Hay gente que compra en herencia usando viveza. Ahora, ¿por qué hay uno que se desespera? No, no. Y compra hay que más barato. Y después pierde su cuarto. Claro, que si los hermanos después. Para que sepa. Cuando te vas a lo seguro, 971-9830. ¿Cuál es tu elección? Cuando me voy a lo seguro, el huevo zangochao. Ay, sí. Eh, huevo zangochao, eso no falla. No, eso que no hay forma de que quede ni amargo ni dulce. Y en todos los lados del mundo hay agua. Exactamente. Tú no te vas a quedar sin aceite y sin vaina. Y yo creo que todos los países consumen huevos. Todos los países. Buenos días. ¿Qué tal? Hola. Cuando te va a lo seguro. ¿Qué tal? Me dirijo a lo humano. ¿Eh? ¿Qué? Me dirijo al seguro humano. Ah, sí, sí. A lo seguro. A lo seguro de salud. Hoy. Wow. Ey, 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 ey. Cumples años, dice. Ey, felicidad, mi hermano. Happy birthday for you. Dios te bendiga. Pásala bien. Fuerza en la bragueta pa' ti. Ey, 4 de enero. Felicidad, hermano. Yo nunca había escuchado a alguien 4 de enero. Claro, día mundial de la hipnosis. Ay, claro. ¿Cómo fue? De la hipnosis. ¿Por qué has terminado este reloj? Este pelo, un pelo. Es verdad que solamente se hipnotiza el que tiene la mente débil. ¿Tú no te acuerdas de Chapulín? Ah, claro. Estaba atrás, atrás de un tipo que estaba hipnotizando a otro. Y ese, y ese salió hipnotizado. ¡Hello! Hello, buen día, muchachos. ¡Ey! Digo el día. Ok. Yo me voy a lo seguro cuando voy a viajar, mayormente, en Santo Domingo. Circubalación, todo el tiempo. ¡Ay! Ahí no hay tapones, ni que uno se dañó, que le va a irme un tapón. ¿Depende más de tu valla? Eh, mayormente viajo más en Santo Domingo, este lado de este. Pero siempre le doy la vuelta por la circubalación. Sí, tú vas por la carrera. Por el centro hay demasiado tapones, amén, esto aquí hay. Es mejor votar 300. ¡Muchachones! 300 pesos más, gracias. Yo me fui a lo más de 2.000 de pedazos y no con esas pelas. Cuando yo estoy recho, me voy a lo seguro. ¡Mmm! ¿Más fuifia? Sí, son dos cosas. Más fuifia y llamar una ex conocida, garantizada. No hay que... Una mala conocida. ¡No un invento! Es una buena por conocer. ¡Exacto! No un invento, es una cita pendiente, ¿no? ¡Exacto! ¡Escopeta! No, sangre nueva, sangre vieja. Vale, caro. Yo me voy a lo seguro. Cuando tú te vas a lo seguro, Gordi, si hay una cabaña fuera de la ciudad que yo no conozco, sencilla. ¡Ey! ¡Ey! Si yo no la conozco y estoy fuera de la ciudad, una cabaña sencilla. Porque hay lugares que abusan. En Dajabón nosotros no quedamos chivates. Tuvimos que cambiar, ¿no te acuerdas? Sí, quedamos mismo solos. ¡Ay, mi madre! ¡Buenos días! ¿Lo doy una cabaña? No tiene que destacar eso. No cambiamos para la otra habitación. No, pero espérate. Porque cuando preguntamos cuánto, ellos aprovechando que eran patronales y ahí que la gente... ¡Ah! ¡Y con tres mil pesos, Yari! Pero, tú sabes, es bueno que tú digas que él no tiene que destacar tanto y enfatizar tanto detalle porque se entiende entre cosas y dormimos solos. Que dormimos ustedes dos juntos. O se cambiaron. Que dormieron solos, que dormieron solos uno y uno, o que dormieron solos... ¡Guardos, te van los seguros! ¡Oh, oh, oh! ¡No, ya! ¡No es que te acacareamos! ¡Tú eres peor! ¡Hello! ¡Ey! ¡Buen día, buen día, buen día! ¡Hola! ¡Dime, hermano! Cuando yo vuelo seguro, cuando vuelo al restaurante, compro el vino que yo conozco. ¿El vino? ¡Ay, sí! Hay un vino malísimo. A los Rossi, seguro. A veces aparecen unos vinos que te adecuaron el presupuesto. No, pero mira, ahora prueba testica, es económico y bueno, de verdad, y lo venden en restaurantes muy baratos. Mi hermano, no te recomiendo un vino malísimo, se llama vino mi suegra. ¡Ay, no! ¡Dios libre! ¡Qué amargo! Pero a propósito de con eso, las bebidas en los restaurantes suelen ser caras, más caras que en estos partes. O sea, te das cuenta, tú pides un trago de lo que sea, a veces te cobran el doble que lo que cuesta en una discoteca. Un trago, claro que sí. Un trago elaborado. Tengan cuenta. Un trago te vale 600 pesos como si nada, de un wiki doce, que cuesta en la botella. Un trago de un wiki doce sencillito, sin nada, te vale 600. ¿Por un traguito chiquitico? Ah, es un trago. ¿Y cómo se llama en que doce? Le cogen la hora, a las doce o las doce o las doce o las doce. Va, entro, usted sabe. ¡Hero! 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 Yo voy, a lo seguro, cuando voy a los risos. Yo voy, me como mis conflecitos, mis macos, mis huevos. Nadie me va a venir con cuenta. Diga que es intoxicó, que se comió unos pescados, unos camarones. Una vaina rarísima es que ponen, di que un atún. O sea, que tú comes arroyo michuel en el risol. Un atún. Lo que yo estoy acostumbrado, a lo seguro, a lo que a mí me gusta. Sí, sí. Ese atún. La gente va, di que, ah, que mira, que pusieron esos rasgos, y se comieron eso, y a las ratas están ahí. ¡Ay! Oye, cuando se riega la boca, cuando se riega la boca, hay chivo en el risol. Ya tú sabes que es ruidero. Yo vacié el lado de los restaurantes una vez. Gracias, mi hermano. Yo vacié en un hotel de los restaurantes una vez. Todo el mundo cogiendo... Las mismas vainitas, que el pollito, que la vaina, y digo yo... ¡Ay, chivo, en aquel pasillo! ¡Tú, eh, bu! ¡Eh, bu! Mami se saltó con almejas, almejas con habichuelas una vez. ¿Almejas? Almejas con habichuelas. Yo no llamo a comer arroz, almejas con habichuelas. Muy bien. Almejas con habichuelas. Es que en el risol no almezclas, es imposible. A nivel de comida china, me voy a lo seguro con el chofán. Chofán es bueno, maestro, en serio. Lo único que te puede salir es el cuero del chino muerto, es más estericoso. No importa, pero sabe bueno. Exacto. Pero hablando en serio, el chofán es un buen plato. Claro y neto. Yo me voy a lo seguro con poca cuarta ahí mismo con los chinos, o pica pollo chino. Sí. Y de comida por poca cuarta. Sí, 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 es verdad. Yo lo que quiero entender, ¿dónde diablos que ellos buscan esa pieza? De esos mulazos coches, grandísimos. ¿Pollería a la soda? ¿Verdad que sí? ¿Cómo es? ¿Pollería a la soda? ¿Cómo así? Sí, que agarran así una inyección, cuando el pollo, le inyectan agua también con soda. Sí, pero cuando se fría debe de consumirse, maestro. Pero el pollo de los chinos se queda tal cual. Se queda tal cual porque ellos tienen un truco. ¿Tú sabes cuál es el truco? Que no se ancochan el pollo antes de freírlo. No, crudo. Lo freíen así. Entonces, yo tengo una queja con los chinos, con los mulocotos, que le están dejando la... Y le echan mucha harina a ellos, ¿eh? Exactamente. Eso es el chicharrón de pollo, eso. Esa harina sazona es buena. ¿Eh? Harina sazona es buena. Muy buena, frita. Que lo que no me gusta del picapollo chino, que el mulocotos arriba, el mulito, le dejan la otra partecita del mulito, no te puedes comer el cuotanito. Tienes que quitárselo eso, porque uno puede comer ese muro entero y la masa de hueso. Y come ese lo que es el cartílago. La vaina blanca, ¿eh? Sí. Bueno, bueno, son las 7 de 35. Yo me voy a lo seguro, yo cojo mi voladora cuando voy para Santo Domingo. Tú nunca has visto una voladora de que voltear? ¿La va a Santo Domingo? Es sorpreso cuando se voltea. Yo cojo mi voladora. Es verdad. Claro. ¿Y a qué hora tú llegas? No, no. Pero llego, pero llego. Una caliente, tú cojo. Pero llego. Oye, eso, que los presos se voltean. Ay, pues cada hora tengo un preso con las 7 de goma para arriba. Y es para Samaná, esos son los que se accidentan para allá. Sí, pero la mayoría son del Caribe. Diablo. O sea, es que hay gente que anda en un necio. Muchísimo, muchísimo preso de Samaná, que es Joaquín Sánchez. Es que acuérdate, la metro, si pasa de 100, hay una cosa que no lo permite pasar de 100. Yo no he visto nunca. Si va menos de 100, se apaga. Eso es lo que dicen, tira. No he visto nunca transporte de Sibao virado. Más bien que dado, eso sí. Que se quiera donde quiera. ¿Y a qué hora tú vas a llegar? Transporte de Sibao se queda donde quiera. Tú no ves la parte de atrás levantada. Tiene que llevar la flotilla. Tiene que llevar la flotilla. Que la única guau que sale a las 3 de la mañana para la capital de Santiago. Tiene uno que sale a la madrugada, madrugada, madrugada. Transporte de Sibao, claro. Llegan matadas a veces porque se daña, pero sale temprano. Mucha gente está viajando por, valga la promoción, por Aetrabus. Aetrabus, sí. ¿Tú sabes por qué? Porque Aetrabus, cuando ya tú llegas a Santo Domingo, va haciendo paradas. No te deja de que en una parada, por ejemplo, como Caribe o la metro, que van a una central de ellos. Y te digo algo bueno de Aetrabus, me encanta. Porque son autobuses confortables y tú sientes que vas como tranquilo, un avioncito por tierra. Tú sabes cuál ha cambiado mucho, está muy buena. Transporte de Espinal. El Platino ese que está ahí. Ah, el que está aquí en la autopista Duarte. No, pero tú estás hablando del Platino. Sí, no, pero ojalá sea el de cobre está jugando también. Bueno, mira, 7.36, ahora sí, vamos con las notas que nos han enviado nuestros tuteros tempranitos, ¿vale? Güey, qué es lo que es Wilson de New Jersey, oye, Gordy y Ari que han venido aquí. Quizás han ido a bufet chino de estos que vayan aquí a tu bufet. China, bufet chino. Tú sabes que yo voy a los seguros cuando voy a un bufet chino. Y como lo que yo conozco, por más linda que una carne se vea, digo, ay, mira, yo si no la conozco, no me la como. Voy a los seguros y cojo mi cosita que yo conozca. Ay, mijo, tú no sabes lo bueno que es un perrito guisado. ¿De puerco? Ah, ¿qué pasa? Yo de puerco no paso, pollo y puerco, de ahí para atrás. Pero tú sabes que el puerco es más fácil de confundir con cualquier otra carne de la que comen los chinos. ¿Qué pasa? Porque por el sazón es lo mismo y pasa por cualquier otra carne. Por eso cuando yo fui a Palmito, allá entre Brooklyn, el cafotero de Brooklyn y Queens, fui a un bufet chino y yo me comí lo que conozco. Me comí el primer chino sancochao que encontré. Vamos allá, vamos allá. Dale. Dijigo, y di, buenos días y bendiciones. Ahí me lo aseguro. Yo le digo a la tipa, ¿qué tú crees si nos damos un bañito para refrescar el ambiente? ¡Eh! Por ahí nos vamos, para no llegar y que eso tenga un molocito más justico de pescar. Sí. Vamos, ya, de los dos. Hay parejas que hacen eso, que se bañan primero. Antes de. Antes de comenzar el pleito. Sí, y realmente no está mal, porque si tú has pasado un día entero, has tenido una jornada laboral en la calle, poniéndole la mano a dinero, a manubrio, a de todo, tú no vas a contaminar tu cuerpo. Y, pero si la mujer inteligente es lo primero que ella hace, dice eso también, espérate, déjame un bañito, vengo ahora. Pues va, 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 va de pesito, venita, vengo ahora. Y bañate tú también, y lávate la mano. No, pero hay mujeres también que les sabe que tú tienes que hacer apuesta con ella. Que se bañe primero, gana cinco mil pesos. No, y que, y que, y que, pa, pa sentirse seguro. Porque, por ejemplo, quizá ya entren a hacerlo contigo, pero no se va a sentir tan bien. No se va a sentir al cien, porque crees que es ideal. ¡Por él! ¡Guasap! Saludos, muchachones. ¡Hola! Videl Gordi, mi hermanito, mi amor. ¡Hola! David Landestoy, mi hermanito, ¿qué es lo que hay? El caramelo, este. ¡Ah, caramelo de Cera Vega! ¡Chupa, coño! ¡Eh, Gordi! Este, hoy es día también del braille. El braille, sí, señor. Lo que te voy a explicar a los, a los tuteros, que significa el braille. Día mundial del braille. Hay gente que me dice que ese es un nombre. ¡Eh, Gordi! Yo voy a lo seguro, es que cuando yo salgo, por ejemplo, para la capital, salgo seguro de mí mismo. No me llevo a ver nadie, a mí que coge tal carrito. No, señor, yo cojo mi metro, es que cojo un carrito, se lo lleve al diablo. Ah, bueno, sí, pero con GPS, con GPS, no vidente, y en breve estaremos hablando del asunto del braille, claro que sí. Felicidades para todos los braille hoy. No, 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 braille, braille, no es... No es braille en la iglesia. No, no, no. El tipo de escritura. Exactamente, la escritura para no vidente. Sí, lo inventó un juidero. Dale. Yo hice ahorro en bancos tradicionales, como VHD, la asociación, porque hay mucha gente que por un poco más de interés que le va a pagar una cooperativa, lo ponen ahí y cuando vienen a ver el juidero. Que después aquí en los cuartos para atrás duran un año para hacerlo. O en bancos rarísimos, bancos poco conocidos y vainas. Vea ese. Y ahora llegó un banco nuevo ahí, Proamérica. El Proamérica. El Proamérica tiene muchos años. Hace muchos años. El BDI, el Banesto, que ellos qué. Pero primera vez que yo lo veo en Santiago, Proamérica. Tiene mucho tiempo. Sí, uuuh. Igual que Banco Caribe. Tiene muchísimo tiempo aquí. Ah, el Caribe tiene de uuuh. Muchísimo tiempo. Banco Baní Inter. No, ya ese. No, ya no. ¿Qué pasa? Ese fue tan bueno que fue efímero. La previsora. El diablo. Buenos días, buenos días. Los señores de tuta, de Sahoma, para el mundo. Cuando yo voy a los seguros y veo a un policía de esquina, me voy a la anterior, para que no me pique. ¿Cómo así? Un policía a dos esquinas. Se va a la esquina anterior. Para que no lo pique. Ah, ok. El doble de la anterior, donde va el reten. Ya. Dale ahí. Buen día, buen día, tuta. Buen día. Buenos días. Ya, ya, el Pecachi tiene un show montado en esas redes. Ya, eso es tan asco, ¿eh? Dale, dale. Eso sí, de verdad. Yo no le pongo mucho asunto a eso. Buen día, buen día, muchachones. Yo creo que el tema de Yerlin va a tumbar el video de la jueza en Estados Unidos. Y lo que el interno te deja en las condiciones de la niña que el interno le ve encima a la jueza. Ya, lo sigue. ¿Cuántos golpes le dio a la jueza? Qué bacano se tiró, tú, viste. Sí, eso es verdad. Se tiró bacano el tipo por arriba. Oye, pero ese tipo para WWE debe ser un palo. Y los comentarios vi de eso mismo, del salto. Y que, Dios mío, y qué es lo que beben para saltar así la tipa del juego de Licey, que le voló a la otra, y el moreno que le voló a la jueza. Porque fue un salto de canguro que dieron. Entonces, la jueza al final tuvo razón al no darle la libertad condicional, porque ese tipo es más violento. Es violento, no puede. Ese tipo es un criminal que no puede estar en la calle. Lo que sí, que van a botar la llave. Porque si no fue la condicional, se va a joder el tío. Pero él fue inteligente. Después que vio que no le van a dar la libertad, el hijo, ah, no, pues ya yo no tengo nada que perder. Fue a que te se le fue arriba. No me digas. Pero él fue más bruto. Más bruto, porque hay más tiempo. Claro, metió la pata el sechamanco. ¿En un solo zapato la metió al lado? Según yo tengo entendido, cuando un interno aplica para libertad condicional y se la niegan, tiene la oportunidad abierta de demostrar y refutar que él califica para volver a integrarse al nacido. Pero con su buen comportamiento. Con su buen comportamiento, no como él lo hizo, se pendejo. ¿Eh? Se desgraciado. ¡Dale por él, Guasal! Bueno, el saludo, buenos días. Le hablan desde México. ¡México! Se desgraci no tiene manguera para el Jaili Viñez. Eso es lo que pasa. Eh, desde la México será que tú estás llamando. Desde México. Exacto. De la calle México. ¿Eh? Esos chiquitos flacos, mira. ¡Dale! Vieja, dale. Buenos días, buenos días, muchachones. Yo me voy a los seguros. A mí me gusta mucho la Chocorica. Yo siempre ando con mi papel de baño a cuarta. ¡Eso! O con media gruesa en su defecto. ¡Dale por él, Guasal! Buenos días, muchachones. Buenos días. Buenos días. Toda la vida es un balance. Toda la vida es un balance. También ese sabor a jabón. A mí no me gusta mucho ese sabor a jabón. Ella tiene que tener un balance. ¿Entiendes? Un ching apecado y un ching limpio. Un ching limpio. Un ching a orines también. No, es que las feromonas emitidas por el cuerpo del hombre y la mujer tiene que salir del olor natural. La vulva tiene un olor a vulva. A grajo, a grajo. Eso no huele ni a nada. Eso huele a vulva. Y eso es lo que despierta el erotismo en el hombre. ¿Cuál es más fuerte? Te pone enchufloso. ¿Cuál es más fuerte? ¿El bajo a glande o el bajo a vulva? No, porque si es bajo, ahí es falta de interés. No, lo digo yo, el olor, el olor, el olor. El de vulva es un olor muy característico y muy marcado. Yo creo que es el de glande porque es más glande. ¡Dale! Un glande hielo. Un día a un día, lo que hay que hacer es bloquearlo a todos. Le dejen su pantalla, a su monería. Ah, a Yailin, a todos los que siguen ese juego ahí. Nice. Ey, ciertamente. Gracias, hermano. 7.55 Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.